Hoy hemos presentado el informe de retribuciones del sector financiero fundamentalmente midiendo el grado de inequidad, el grado de desigualdad retributiva, donde hemos constatado que los directivos que más ganan, el 20% que más gana con respecto al 20% que menos gana, quintuplica en media el salario. Es una inequidad y una desigualdad insoportable que además se proyecta sobre otros ámbitos de la realidad. También constatamos que la desigualdad es mayor en las grandes entidades. Por lo tanto, tamaño, concentración y oligopolio tienen mucho que ver con desigualdad. A men de otras cuestiones que valoramos de cara a la negociación colectiva y nuestras reivindicaciones de condiciones salariales y retributivas y de profesionalidad, lo que exigimos es que para poder medir bien todas estas cuestiones que hoy proyectamos, la transparencia tiene que ser obligatoria. Tiene que haber normas que obliguen a las entidades a publicar todos sus datos y que puedan ser comparables. Y también tiene que haber un desincentivo fiscal y salarial a esta desigualdad. La limitación salarial de los altos ejecutivos se ha aprobado ya en el pasado, en entidades intervenidas, y son entidades que en ningún sentido han visto perjudicada su gestión porque sus máximos ejecutivos tuvieran limitaciones salariales. Y como en algunos sitios de Estados Unidos, planteamos que se desincentiven fiscalmente las entidades o las empresas y las corporaciones más desiguales. Es decir, aquellas cuyos ejecutivos ganan, no sé yo, más de 100 veces el salario mínimo de su plantilla, deberían de tener un gravamen fiscal en su impuesto de sociedades.